El día de hoy, todo el equipo de profesionales que conforman la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, estamos realmente muy complacidos, muy alegres porque nuestra paciente Lilian está siendo dada de alta después de haber recibido trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ella es una adolescente de 14 años de edad que tiene diagnóstico de anemia aplásica. Ella ha estado hospitalizada en la unidad de trasplante por varias semanas recibiendo su trasplante en el cual la donante fue su hermana 100% compatible y el día de hoy, gracias a Dios, está siendo dada de alta en muy buenas condiciones para continuar su tratamiento de forma ambulatoria en nuestra institución. Bueno, mi nombre es Augusto, Augusto Marroquín. Yo y un grupo de amigos el año pasado tuvimos la iniciativa de poder participar en las actividades por Navidad en el hospital, pero Dios nos dio la oportunidad de poder apadrinar a muchos niños aquí en el hospital. Y cuando me dieron el nombre de la niña, la cual me tocaba apadrinario, me sentí en verdad feliz. Lo que a mí me enseñó Lilian ese día fue la fortaleza que tiene y su actitud ante la adversidad, ¿no? Ante la adversidad. Y en verdad es algo de lo que en coherencia con lo que nosotros estamos haciendo, pues, mantener la relación, que es lo más importante, ¿no? Porque es una niña espectacular y estoy seguro de que este es solamente un tropezón y ya se paró. Y estoy feliz de que, de que en verdad el día de hoy ya le den de alta y que yo me haya dado la posibilidad de haber venido a verla, ¿no? Nada, solamente decirle que estoy muy contento por esto y esto va a seguir no solamente con Lilian, sino con otros niños que sabemos que nos necesitan, no nos necesitan, nos necesitan nuestro apoyo, más que todo personas que le den aliento, personas que le den, digamos, sostenimiento para que ellos puedan pasar este momento, digamos, dificultoso, que no es más que una prueba, ¿no? Para seguir adelante.